Agradezco también a la niña Nirvana Reyes Galindo, quien hizo el juramento a la bandera. La entonación del libro nacional, dirigido por los niños Juan Mateo, Grisia Molina Gallegos y Alicia Odette de Anda Montaño, y también alumnos del Cádiz Niño Berito Juárez, la lectura de las efemérides por parte de la niña Carlayanet Navarro Arellano, y a todo el personal del DIF estatal que son responsables de esta ceremonia cívica correspondiente al mes de abril. Saludo además de todos los presentes colaboradores, compañeros del gobierno del estado, así como a los integrantes del gabinete que aquí se encuentran con sus muchas gracias, al presidente del honorable congreso del estado, diputado Fesco Javier Ceballos Valdez, muchas gracias, presidente, así como al presidente del honorable supremo tribunal de justicia del estado, el magistrado Lagarde Alfredo Salazar Santana, al ciudadano Arnóez González, solicitado general de gobierno, y a la doctora Mayrén Polanco Gaitán, directora general del DIF estatal. Compañeras y compañeros, me parece que esta bella ceremonia cívica es un reflejo de la diversidad de materias que atiende el DIF estatal Bolívar. Mi felicitación a todas y todos los que participaron y alegraron nuestro inicio de actividades en este mes de abril. ¡Gracias!